Hola amantes de la tecnología. En el cierre del 2023, Nubia nos sorprende con el lanzamiento del Nubia Z60 Ultra, un auténtico gama alta que promete competir con los smartphones más potentes del mercado. En este video, descubriremos las características clave que hacen destacar a este dispositivo. El Nubia Z60 Ultra viene equipado con el potente Snapdragon 8 Gen 3, una monstruosa batería de 6000 mAh y una cámara frontal bajo la pantalla, todo ello a un precio que desafía la gama alta. Veamos más de cerca lo que este dispositivo tiene para ofrecer. El Z60 Ultra presenta un diseño todo pantalla con la cámara frontal ingeniosamente colocada bajo la pantalla, brindando un aspecto moderno y elegante. Con una pantalla AMOLED de 6.8 pulgadas, resolución Full HD, 120 Hz de taza de refresco y un brillo de hasta 1500 nits, ofrece una experiencia visual excepcional. Impulsado por el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de hasta 16 GB de RAM y almacenamiento de hasta 512 GB, el rendimiento del Z60 Ultra está a la altura de las expectativas. Su sistema de triple cámara trasera incluye un sensor principal de 50 MP, gran angular de 50 MP y telefoto de 64 MP, todos con estabilización óptica, mientras que la cámara frontal de 16 MP se esconde bajo la pantalla. Con una batería de 6000 mAh y carga rápida de 80 vatios, el Z60 Ultra garantiza una duración prolongada y recargas rápidas. Certificado con IP68 para resistencia al agua, el Z60 Ultra ofrece durabilidad incluso en condiciones adversas. Ejecuta Android 14 con la capa personalizada Mayo S14, brindando lo último en funcionalidades y personalización. El Nubia Z60 Ultra ya está disponible para reservar en Europa y México en dos elegantes colores, negro y plateado. Su precio comienza desde 679 euros para la versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, ofreciendo opciones para diferentes necesidades y presupuestos. En resumen, el Nubia Z60 Ultra es un competidor formidable en el mercado de gama alta, ofreciendo un equilibrio excepcional entre potencia, diseño innovador y un precio sorprendentemente atractivo. ¿Qué opinas de este nuevo lanzamiento de Nubia? Déjanos tus comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido tecnológico. Hasta la próxima.